Oigan señores Gente bonita, mi canal de Roy King 50 siempre diferente Señores, un programa maravilloso y un programa, como digo yo, diferente ¿Sí señor? Hola, vamos de shopping Oigan, sí señor Oigan, les cuento rápidamente el cuento Vamos para Cuba Sí señor, nos vamos para Cuba Y he invitado a la primera ministra, he invitado también a Valentina A que me ayuden a buscar aquí en el D1 Sí señor, nos encontramos en el D1 Unos regalitos que les vamos a dar a mucha gente Que están necesitando de la ayuda de otros Y en este caso nosotros, presentes, no solamente llegando a Cuba A documentarle algunos programas de interés y tendencias para el mundo Pero también queremos hacernos presentes llevando una gran colaboración Entonces, vamos ahorita, ahorita, pues a escoger muchas cosas Que hemos visto a través del YouTube de otros colegas en Cuba Que normalmente dicen que la gente se une con cosas que están necesitando Entonces, el D1 fue el supermercado escogido aquí en Colombia, en Barranquilla Para llevar este tipo de regalos Síguenme los vuelos Listo señores, ahora sí Todo organizadito Y nos madrugamos 4 en punto de la mañana Para el vuelo desde Barranquilla vía Panamá para La Habana Mañana nos vemos señores Buenos días, buenos días señores Barranquilla, 4 en punto de la mañana Ahora sí dispuesto para el aeropuerto Rumbo para La Habana señores Bendía, bendía Y aquí van los sombreritos cubanos Ya lo tienen pre-vendido Perfecto Dale, avisa, avisa No lo vayan a votar, guarden eso porque no se sabe ni si allá hay Ya hay, no contó ¿La de qué? La del bordo Y le cuento que este viaje a Cuba lo estamos haciendo con mi hermano, el invitado Venga, saludos a la gente del canal ¿Cómo estamos? Aquí en el aeropuerto de Barranquilla Llenos de gozo Viaje de placer Ajá Aquí con la compañía de Roy King Ok El bravo El bravo, el bravo Yo soy bravo De hecho, o sea, de paso me felicito Ajá ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando Los primeros programas, te acuerdo de que estuvimos juntos Ajá O sea, tú empezaste muy bien porque tengo que admitirlo Ajá Pero mi hermano, usted está volando Ajá Oye, mono Venga acá, expectativas sobre Cuba ¿Habías ido a Cuba? No No Ok Esto es un sueño Ajá Que se nos va a cumplir Porque estoy seguro que tú también Ok Estás en la misma tónica mía Ok Y de las personas que nos van a acompañar Ok Sí, tengo muchas expectativas Sobre todo expectativas Eh... De su gente Ok Siempre al cubano lo ha caracterizado la amabilidad Y esos paisajes hermosos de la isla Así que esperemos que lleguemos para que nuestro público tenga más información Exactamente, señores Ya sabes, ¿ah? Esta vaina se está poniendo buena Y ya estamos en Barranquilla Pero ahora llegamos a estar en Panamá Y vamos pa' Cuba, papá Y después de pasar nuestro primer filtro Que le traigo es ahí Bueno, ya tú sabes Computador, celular, moneda Todavía hay que sacar Llegamos a la zona de sellada de inmigración Donde van a revisar el tema de tu pasaporte Acaban de hacer el reconocimiento biométrico Para que en futuras ocasiones No tener mucho inconveniente con la fila Sino directamente vamos a la máquina Y pum, de una vez directo Entonces vean Cómo se ha modernizado el tema de la salida y entrada Y papi, ahí que está la moda, señores Bueno, un puntico para tener en cuenta, señores Hemos pasado pues ya el último registro Está la Policía Nacional De todos modos Eh... Un funcionario Preguntándote qué hace Para dónde vas y todo Y aleatoriamente Toman algunas personas Para, tú sabes, revisarlo Y hacerle pues unas preguntas más a fondo Esta filita que está aquí Y estas cuatro personas están esperando ¡Pum! El saloncito, señores Bueno Tema de dólares Tema de euros ¿Qué vas a hacer? ¿Qué si te vas a quedar? ¿Qué si no te vas a quedar? Bueno Son procedimientos Eh... Normales diría yo Dentro del tema Y lo único que te invito Es que tengas seguridad Cuando vayas a hablar Y no te tibes Porque normalmente Si ya empiezas A tener ciertos nervios Entonces ya te van a jalar por la parte Y te van a decir ¡Ah, není! Entonces Tú para dónde vas Oye Que es la maldad Que vas a hacer Algo de admirar, señores Con la Aerolínea Copa Cuentan Que tiene una efectividad Del 97% De cumplimiento Ahora sí Hemos llegado en propiedad No a La Habana A Panamá, señores Oye Tremendo Aeropuerto Internacional De Tokutai En Panamá Señor La tierra de Rubén Blades Ya seguimos pa'lante Vamos a estar unas tres horitas Aquí en el aeropuerto Nos vamos de desayunada Y en un ratito seguimos Nuestro viaje Para La Habana Bueno, un poquito de información Porque la gente Yo sé que me está preguntando A Harry 1550 Y cómo está el tema de los costos Bueno Atemplense, señores Costos, costos, costos Bueno La salida Por Barranquilla Vía Panamá Con Copa Llegando a La Habana Bueno Hay diferentes precios Y el regreso Lo tenemos por Wingo, señores Vía Bogotá También vía La Habana-Bogotá Barranquilla Bueno Este vuelo Así acomodándolo Nos está saliendo En 3.600.000 pesos Por per Son 3.600.000 pesos Pero Ojo Que este vuelo También lo puedes conseguir O este etiquete Lo puedes conseguir 2.200.000 Con una buena promoción Yo no sé 1.800.000 Bueno Esa vaina es relativa Depende mucho La época del año No estamos en temporada alta Pero las aerolíneas Son muy cambiantes Y muy variables Dependiendo el número De Bueno La fecha Que lo vayas a agarrar Y el día que lo vayas a agarrar También Entonces Anótalo papi Porque este tema del tiquete Siempre es complicado Mi recomendación es Comprar los tiquetes Con tiempo Con tiempo Para que te salgan Más económicos Verdad Que vaina tan Pero tan bonita Para allá Las montañas Y para allá La playita A 5 minutos Playa dormida Señores Las playas de Belo Horizonte A 5 minutos Del aeropuerto Te estoy dando Una recomendación Espectacular Para que vengas Con tu familia Y te quedes aquí En apartamentos amolados Mi fortaleza Papi Aquí están los contactos Llama 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 De una vez Papi Para que disfrutes Unas cosas Muy bonitas Y a muy buen precio Porque la gente Siempre me pregunta Roy 1550 ¿Dónde me quedo En Santa Marta? Yo te lo tengo Esta es la solución Para que vengas A pasarla sabrosito Sin abuso Y sin estafa Te lo digo yo Ay nada más Speed Stop Todo el lavado Para tu vehículo Lava tu flota completa De taxi Y vehículos empresariales Speed Stop Más servicios Salón VIP Las más arrefrescantes bebidas Mientras te entregan A tu pechiche Speed Stop Un servicio rápido y seguro Vistos en nuestras pantallas En tiempo real Speed Stop La experiencia no se improvisa La terraza de la casa Con 20 años Te da los mejores sabores En sándwiches Hamburguesas Ensaladas Malteadas Visítanos En la carrera 53 Número 8577 Pide tu domicilio Al 311 716 4854 La terraza de la casa Una elección Del buen gusto Anota que no repito Señores Hamburguesas promedio De 11 dólares La más grandecita 16.30 Y la más económica De 8.95 6.80 Pero es la más sencilla Una hamburguesita buena De 11 la mediana Y la grande de 16 Estás hablando Aproximadamente De unos 48.000 50.000 Barritas Ojo Cuando ya sales De Colombia A pagar dólares Ya tú sabes La vagina Se pone templada Señores Hamburguesas Que normalmente Levantas O consigues En Colombia 25.000 pesos De esa grande buena A mí Por acá Ya tú sabes Que la vas a pagar En 48.000 50.000 Barras Y si quieres saber Los precios De los whiskeys Aquí en Panamá Mira 45 Una sola De Bucana Mírala Ella ya se va escondiendo Y las 3 ¿En cuánto? Mírala ¿Dónde está? Óyeme Una por 93 Oja Para que paro Eche Y una sola 45 Está pelada Te va a atender Es muy chévere Muy bacano Y aparte de eso Si quieres también All Park Tienen una por Una Un pack Un kit de estos De 93 Y una solita Vale 44 dólares La variedad bacana Recomendación especial Cuando vengas Al aeropuerto Tucumán en Panamá Recuerda Comprar tu whisky aquí Porque estas mujeres Espectaculares Bonitas Te van a visitar A mí Sí señor Ey Pendiente Te sigo dando Tic Y las huacas De Roy King 50 También Tengo que decirte Que el precio Del whisky No es que esté barato Ok No Pero normalmente Uno en Bueno Estamos comparando Con Colombia Los precios Recuerden que tenemos Un dólar Muy pero muy arriba Para arriba 424344 Ese dólar de Colombia Está Boom Para arriba Entonces Cuando nos dicen 100 dólares Estamos hablando De 420 mil pesos Entonces uno dice Ay Dios mío Eso no sirve Bueno Te pones a sumar Te pones a multiplicar Cuando sales de tu país Y ya te vas a enredar Entonces Como decía un buen amigo Decía en caso de violación Relájese y disfruta Señores Porque si no Te vas a pegar Una enredada tremenda Bueno Y el que quiera Azul celeste Que le cueste Papi Para salir a viajar Ya tú sabes Hay que tener Algo de medios Gracias Muy amable Te tengo un feliz Gracias Un tip muy importante Señores No se te olvide Comprar la tarjeta De turismo Que vale 15 dólares 20 dólares ¿A cuánto? 20 20 dólares Y yo que pensaba Que yo no la pagué Se nota que no la pagué Yo aprobé Yo te lo iba a cobrar Pero no te dije Bueno Se lo pago Es que mi hermano Es tan especial Para mi hermano Pongan todos atención Que para tocar el son No hace falta la estridencia Y tampoco mucho ruido Si falta el compás Con rico Algo Marmodía Finalmente Oficialmente En La Habana En Cuba Señores Ahora si llegamos Después de un periplo Muy madrugadito En Barranquilla Pasamos por Panamá Y aquí estamos llegando A La Habana Señores Entonces ya te sigo contando Cómo está el tema Señores Bueno Un trato Fabuloso Fabuloso Una sonrisa Maravillosa De la gente La gente como siempre Cuando tú llegas a Cuba Todo espectacular Todo chévere Y sientes la vibra De verdad Todas estas niñas Que nos atienden La niña de inmigración Sientes la alegría De verdad que Me encanta llegar Y encontrar siempre Territorios tan caribeños Como estos Ya Porque encuentra Mucha felicidad Y alegría Mira esa mujer Tiene el tapabocas Y ella se está riendo ¿Cierto? Ya no Tic 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 Bueno Estaban de 6 personas Uy Vean que carro tan bacano Estaban de 6 personas Me están pidiendo 150 dólares Para 6 personas Para Varadero ¿Ok? Y me dice Con un taxi De esto Que está aquí Para Varadero Está en 100 dólares ¿Ok? Bueno Vamos a mirar Cómo es el cuentecito Porque aquí El tema del dólar Puedes saber Cómo es el tema Entonces aquí Podemos cambiar También en En pesos Cubanos ¿Ok? Yo ya te sigo contando Cómo va el tema Vamos aquí A las empresas de renta A ver cómo nos va Y acabo de preguntarle A otros muchachos Que están aquí Me dicen que me llevan En 200 dólares Señores 200 dólares Hasta Varadero Dos horas y media Vamos mirando A ver cómo es el Bueno Te actualizo rápidamente Hay tres empresas De renta de carro ¿Ok? Esta que se llama Renta Car Dice que no te aceptas Si no vienes Con tu reserva Internacional Desde tu país Esta que se llama Alquiler de vehículos Renta Car Que se llama Vía Estar Rex ¿Ok? Esta sí te puede tener Pero no tiene disponibilidad Porque dice que Para los meses De julio y agosto La cosa está súper llena Aquí Y que viene mucha gente Entonces ya no hay carro Y esta otra compañía Que se llama Alquiler de vehículos Hayan autos Me dice que En este momento No tiene disponibilidad Que también tenemos Que hacerlo directamente De nuestro país Entonces Mi recomendación especial Ya tú sabes Es lo único Que yo te pido Es que hagas la reserva Desde tu país Para que no tengas inconveniente Normalmente aquí Te están cobrando en dólares El cambio En este momento Que estamos aquí En Cuba Está a 120 pesos Por cada dólar Pero ellos te piden en dólares No te piden en pesos cubanos Ya Me dice Multiplica por tanto Y eso es lo que te va a dar Un carro pequeño 100-120 dólares Para 3-4 personas Y una van De 6 personas Normalmente Nos están pidiendo 200-150 dólares ¿Ok? Entonces Vean anotando Y vean apuntando En el cuento Nos vamos en dos carros Para Varadero Este Vamos en dos carros Para Varadero Nos sacamos 80 dólares En los carros Y este Bueno, no Toca Estamos en unos meses Muy difíciles Y en este momento Pues Temos que ceñinos al cuento Como siempre lo digo Cuando tú llegas A un país Diferente al tuyo Ya tú sabes Que te vas a poner Las pilas Y las ruedas De esta vaina Pero no te vas a ver No nos vamos a enredar Vamos agarrando 80 Dos carros de 80 Por lo pronto Llegó uno por aquí Y el otro por allá 80 y 80 Vamos 3 y 3 Hasta Varadero Aquí En este momento Desde el aeropuerto Desde la renta de carro Yo voy a acabar Este programa Ok Vienen muchos programas De Cuba Señores Mi invitación especiales Que me acompañe Voy a regalar Esos mercaditos Que traje de Colombia Aparte de eso Mi hermano Edgardo Que fue un detalle El sueño cumplido Llegar a Cuba También está feliz Entonces Vamos a tener muchas cosas Que mostrarles señores Edgardo Llegaste a Cuba ¿Cómo va la cosa? Hasta ahora Espectacular Sueño cumplido Sueño cumplido Más adelante Estaré informándoles Un poco más Sí Ya que estamos En estos momentos Bajo un poquito De lluvia Lluvia y sol Y calor Y calor Y estamos un poco atrasados Pero nos pondremos al día Está bien Dale 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 Lo que les estaba diciendo Sueño cumplido Entonces ya sabes Lo único que te voy a pedir Es suscribirte aquí Al canal en YouTube Haz clic a la campanita Me dejas tus comentarios Aparte de eso Me sigues en Instagram Me sigues en Facebook Me sigues en TikTok Ey Estamos en Cuba Llegamos a Cuba Y comenzó la serie De Cuba papito Así que Pila Nos vamos El taxi Aguanta la hurra Que ya llegué Compadre Y nos vamos para arriba Ey Ya voy Ya voy La ventanilla Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita Roy King 50 Chivarcas Venga con paz Con ritmo Y con armonía Ay Verás que no pasa el sol Alétre con tu bandía